Estamos en Valle de las Leñas, en el Parador, que siempre está abierto para todo público. El Parador se caracteriza por tener comidas regionales. Estamos en el camino del chivo y de la trucha que es Malargue, así que son comidas sumamente malarguinas. Tenemos el chivito malarguino, tenemos trucha, tenemos pastas caseras, pizzas, distintas variedades, milanesa, milanesa de carne, milanesa de pollo, costeleta, costeleta de carne, de cerdo. Hay una gran variedad que realmente satisfacen al cliente. La verdad que Las Leñas es el complejo turístico más grande de Sudamérica y el mejor en su calidad de nieve. Hay alguna zona para que puedan disfrutar con el culipatín, jugar en la nieve, así que está diverso para la gente que esquía y para la que no esquía. Y también la gente que es experta en esquí puede ser fuera de pista. Malargue, la verdad que ha crecido mucho turísticamente. Tenemos Castillo de Pincheira, Volcán Malacara, Caberno de las Brujas. Tiene algo espiritual que atrae a la gente, así que la verdad que es muy lindo como departamento. Y bueno, invito a que duerman en Malargue y vengan también a disfrutar del sur de Mendoza, que la verdad que tiene unos paisajes hermosos, tanto así en invierno llenos de nieve, pero en el verano también muy colorido. Así que es invitarlo invierno y verano a Las Leñas y al Parador para que pasen un buen momento. ¡Gracias!